¡Portera! Y en la esquina roja, en la reúne la esquina, Aysa Corredeiro. Aysa Corredeiro. No pasa nada, no pasa nada. ¡Sandra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Segundo, al salto! ¡Igual! ¡Aplausos! ¡Bajo, bajo ahí! ¡Bajo, bajo ahí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Aiza, manos ya, ya, ya. Aiza, saca ya, saca ya. Vamos, Aiza. Aiza, infiel, ya, infiel, ya. ¡Aquí está! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Baiza, uno, dos! ¡Ya! ¡A abajo! ¡A abajo! ¡Eso es! ¡Baiza ya! ¡Eso! ¡Bai! ¡Eso! ¡Baiza! Acábala tú, Aizah! ¡Bai! 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 Gracias. 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 Venga, 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 Aisha, Aisha. Bien, otra vez, Aisha, uno, dos. Bien, otra vez. Venga, salta ahí, salta ahí. ¡Venga, Aisha! ¡Venga, Aisha! ¡Sala ahí, Aisha! ¡Venga, ahí, dos, uno! Aisha, no queda nada, ¿verdad? ¡Venga, Aisha! ¡Venga, un golpe solo! ¡Un golpe solo! ¡Venga! ¡Venga, Aisha! ¡Iguerno, equipo! y el vendedor por decisión de un anime esquina rosa y el vendedor por decisión